Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y vamos a empezar con Bitcoin, como veis estamos bajando más, estamos en 34.559 ahora mismo sigo pensando que hoy debería el mercado darse la vuelta porque como comentamos ayer, domingo a la tarde empiezan a notarse la apertura de los mercados tradicionales y no vemos que los mercados tradicionales vayan a abrir con descensos con lo cual estamos en 34.500 cuando el viernes cerró alrededor de 36.000, no deberíamos estar muy lejos de 36.000 cuando abran los mercados tradicionales y los mercados tradicionales no bajan más, no tiene mucho sentido creo que están llevando el precio muy al límite, tras la caída que hubo el jueves, las caídas posteriores no sé, son demasiado irreales, no sé, son un poco fuera de lo normal, no tiene mucho sentido ya os digo, si los mercados no vienen cayendo mucho, que ahora mismo no vienen, porque se pueden mirar futuros durante el fin de semana y no vienen cayendo, no tiene mucho sentido estar muy por debajo de los 36.000 pero bueno, estamos muy pronto a la mañana, veremos a ver lo que ocurre durante el día veremos si no se dan la vuelta los mercados tradicionales, pero en principio no creo que sea Bitcoin el que lidere los movimientos entonces no parece que sea una situación muy normal bien, dicho esto, vamos un poquito a mirar el gráfico en el corto plazo para ver qué es lo que tiene que hacer para salir de ahí y como veis tenemos dibujado una línea que dibujamos en el vídeo de ayer a la noche, que es esta línea y hasta que no supere esa línea no saldremos de ahí, esa línea más o menos pasa por los 35.720 y es el nivel que tenemos que superar para salir del agujero en el que nos hemos metido desde el jueves mientras no superemos ese nivel, evidentemente andaremos ahí en esa zona tonteando porque si rebota hasta 35.700 y no supera ese nivel, volveremos a caer seguramente otra vez hasta donde estamos ahora mismo pero lo que no es normal es esta última caída que hemos tenido, que inició ayer a las 11 cuando hicimos el vídeo a la noche no es muy normal esta caída, está haciendo mucho volumen para ser fin de semana como veis en estas últimas horas y eso, yo creo que estamos en una fase de claudicación no sé si estamos en el punto mínimo de la claudicación o no pero estos movimientos ya os digo son bastante extraños teniendo en cuenta que los futuros de los índices bursátiles no vienen mal no vienen con caídas, entonces no sé, o cambia mucho a la tarde y se producen caídas en esa apertura de los mercados tradicionales o no tiene mucho sentido que estemos tan lejos de los 36.000 a estas alturas del fin de semana antes de continuar con el análisis de las altcoins, que no tienen mala pinta siguen teniendo una pinta bastante decente contra bitcoin de hacer un suelo vamos a mirar un poco una oferta que hay en KuCoin que es una oferta de NFTs es un juego lo primero que quiero decir es que si vais a invertir algo en algo relacionado con un juego por ejemplo estos NFTs yo no lo haría a menos que el juego no me guste o sea, tenéis que, si metéis algo en un juego tiene que ser porque el juego os gusta y os vais a divertir y eso que gastéis en el juego tomadlo como que es un gasto y que no vais a recuperar nunca o sea, si lo tomáis así entonces me parece bien porque si es un juego que os gusta y que os hace pasar el tiempo, pues bueno y es un gasto que os podéis permitir, bien, si no os gusta yo no sería partidario de invertir en ningún juego y menos como está la situación ahora mismo pero ya os digo, esto depende de cada uno también hay personas que igual les interesa ahora mismo que está el mercado bajo alguna inversión en este tipo de cosas y bueno, yo lo comento por si acaso pero ya os digo de meteros en una inversión de un juego sería porque os gusta el juego, nada más en este caso, pues el juego se llama X-Glass sale el 10 de mayo a las 12 UTC y lo que se venden son, en el KuCoin, 9500 NFTs esos NFTs son Mystery Box Mystery Box son cajas de sorpresa, quiere decir entonces tú cuando la abres tiene algo dentro ¿qué tienen estas cajas sorpresas? pues tienen un NFT del juego que es como un Razer del juego porque debe ser un juego de carreras y aquí nos dice un juego de carreras y de disparos y nos dice que es un Razer lo que te sale con el Mystery Box ¿qué te permite hacer ese... ¿qué te permite el NFT este que te sale en el Mystery Box? pues te permite ganar 50 tokens por día del juego durante los primeros 50 días luego cada 50 días hay un halving o sea, después de los primeros 50 días ganas 25 tokens del juego después de otros 50 días ganas 12,5 y así va siendo como el Bitcoin pero un halving cada 50 días en vez de cada 4 años o sea, que obtienes ingresos pasivos, digamos de las monedas del juego que se llaman XOX me parece lo pone por aquí, eso es, XOX ¿vale? no sé luego qué valor tendrán esas monedas, evidentemente pero bueno aquí tenéis toda la información del juego la página web, etc. así que si alguno quiere interesarse por cómo funciona esto pues que eche una ojeada en la página web y que mire a ver si le interesa también el NFT da derecho a tener en el perfil del juego la imagen del NFT los NFT son únicos y están creados son dibujos e ilustraciones únicas creadas por los ilustradores del juego League of Legends que es un juego muy famoso que se juega a competiciones ¿vale? de eSports entonces los diseñadores gráficos de League of Legends son los que han hecho estos tokens estos 9500 tokens no fungibles de este juego con lo cual puedes utilizar ese perfil en tu imagen si no tienes esto los otros usuarios los que no tienen tokens de NFTs tienen una imagen digamos de por defecto de estas que suelen salir que no puedes personificar luego también tienes derechos para generar invitaciones códigos de invitación para testnet para hacer pruebas y tienes derecho a potenciales futuros airdrops que se hagan en el juego el juego por lo visto se juega en varios universos y son pues eso coches de carreras y de disparos no sé cómo será el juego en la página web lo podéis mirar pero ya os digo si a alguno le interesa que sea porque les gusta el juego la inversión pues ya os digo en este momento cualquier cosa pues no creo que que sea el mejor momento pero bueno quien sabe quizás en el futuro pues algún juego de estos salga bien pero no sabes cuál va a ser entonces es un poco complicado por eso digo que si os gusta el juego bien entráis jugáis y os pasáis el rato pero si no pues pues ya os digo no es para vosotros el precio de los Mystery Box es 299 dólares USDT y para participar hay que estar tiene que haber ese dinero en la billetera de trading de de Kucoin en la cuenta de de trading vale antes de participar ya os digo es el día 10 el que le interese pues ya sabéis os dejaré este link para que entréis en la web y miréis lo que es el juego etcétera os lo dejaré en el primer comentario y en en Twitter y ahora sí vamos con las con las altcoins vamos a ver qué está haciendo el mercado de altcoins que las altcoins no están tan mal ya digo lo peor está Bitcoin las altcoins están más o menos rebotando contra Bitcoin y ya os digo que el comportamiento de Bitcoin es extraño o no lo siguiente porque si las bolsas estuvieran bajando mucho en los futuros este fin de semana pues bueno se puede entender que estuviese bajando lo que está bajando pero es que están incluso teniendo alguna subida he mirado ahora mismo el DAX futuros fin de semana antes de hacer el vídeo y he visto que subía 27 puntos no es que sea una gran cosa pero es que no baja y cerramos en 36.000 deberíamos estar cerca de 36.000 o subiendo algo porque no hay motivos para bajar más pero bueno yo creo que están manipulando un poco queriendo que la gente suelte y bueno a ver si no lo consiguen yo espero que no vamos espero que la gente aguante y y no se lleve luego las manos a la cabeza cuando lo vea más arriba y hayan vendido en el mínimo pero bueno 1inch subiendo otra vez hacia 3895 el gráfico no tiene mala pinta ya veis ha rebotado bastante bien desde los mínimos con mucha fuerza y ha llegado a la resistencia que estaba antes de la caída en el caso de AVE también subiendo un 1,5% queriendo acercarse a la línea de tendencia bajista a intentar romper Cardano también consolidando bastante bien en esa zona después del avance que tuvo el día 4 Algorand sigue bien desde que salió la noticia de que patrocinaba la FIFA pues ya veis que su vida ha tenido tuvo sus altibajos ahí después de la de la noticia apoyándose en la línea de tendencia pero fue una gran oportunidad Alis también subiendo en este caso es un juego también nunca se sabe ya sabéis igual algún juego va bien y de repente pegas el pelotazo pero es muy complicado es seguramente es acertar una entre 10 es muy complicado Alfa un 2,78% de subida también intentando salir del suelo vamos a dibujar una línea bajista que tiene porque será el momento en el que supere esa línea cuando se dispare pero yo creo que tiene pinta de ir a por esa línea de tendencia casi todas las Alcoin tienen pinta de estar haciendo el suelo y de que les quedan unos días pero no les queda mucho para pegar un salto importante igual todas no pero la mayoría Atom ha vuelto a bajar a los mínimos anteriores y parece que aguanta en esa zona también puede hacer un doble suelo ahí Audio subiendo un 2,3% también en una zona en la que parece estar haciendo un suelo ya fijaros tenemos también esta línea bajista que es el nivel a batir AVAX sube un 0,61% también está haciendo el segundo suelo un poco más alto que el anterior de ahí debería empezar a rebotar todo esto además coincidiría muy bien con una recuperación de Bitcoin como decimos pero es que tienen al Bitcoin ahí que en una situación un poco la verdad es que extrema AXS rebotando ayer decíamos que podía rebotar hacia la zona de 937 más o menos que es la resistencia vamos a ver si es capaz de romper ese nivel me sorprendería si es capaz de subir porque no ha cambiado nada en realidad en el juego pero bueno podría hacerlo al final el mercado es soberano si el mercado rompe pues rompe van también está ahí bajo la línea bajista pero también con opciones de romper pero lo importante no solo es romper la línea evidentemente siempre lo hemos comentado lo importante es romper el máximo que tienen antes de justo anterior a este último movimiento y en este caso son los 845 necesita romper la línea de tendencia y romper los 845 BNB sigue muy bien a lo suyo ayer retrocedió un poco pero ya veis que otra vez se encamina hacia los 0,010654 que es la siguiente resistencia yo creo que bueno todavía queda tiempo evidentemente pero dentro de unos meses cuando el mercado esté un poco mejor quizás 3 meses o 4 creo que estará rompiendo los máximos esa zona de los 0,012 y creo que cuando rompa esa zona de los máximos vamos a tener un rally muy importante en BNB pero claro quedan meses 3 o 4 meses ya os digo así que va a haber tiempo para que la gente entre pero bueno yo poco a poco creo que sería una moneda que hay que ir teniendo también CAKE 1,32% de retroceso baja a la zona de 1985 a apoyarse de nuevo en ese nivel CHR ya hemos dicho estos días que estaba con ganas de hacer algo con ganas de subir ayer se fue para abajo pero ya vemos como recupera rápido y en cuanto rompa esa línea bajista pensamos que puede subir hacia la zona de 1,100 CHILID 1,48% y también está intentando ir a por la línea de tendencia bajista están en una posición yo creo muy interesante las ALCOIN la mayoría de ellas cerquita de esas líneas bajistas y yo creo que solo les queda un pequeño empujón para arrancar en el caso de COMPOWN también está empezando a arrancar fijaros acercándose mucho a la resistencia con una subida muy interesante del 4,3% no veo el mercado mal si estuviésemos para bajar mucho más las ALCOIN estarían peor ya os lo digo desde ahora o sea si el movimiento de Bitcoin fuera legítimo las ALCOIN estarían otra vez por debajo del suelo del día 30 incluso y ya vemos que no que están empezando a rebotar bien DAS otra vez ayer retrocedió cuando se acercó a la línea bajista otra vez se acerca a esa línea bajista también con intenciones de romper DOT repitiendo prácticamente en los mínimos anteriores en este caso está un poco peor que otras como veis ELRON sí que rebota un 1,74% bastante bien haciendo ese segundo suelo como decíamos se lleva su tiempo porque primero te hacen un suelo el día 30 cuando bajó todo bueno en este caso un poco más tarde porque bajó un poco más pero la mayoría en el día 30 después hacen un pequeño rebote y después tienen que hacer el segundo suelo y por eso tardan un par de semanas en hacerlo como mínimo si va rápido incluso puede tardar un poco menos de dos semanas pero lo normal es dos semanas o tres ETHERIUM cayendo un poco pero bueno tampoco se sale de la zona lateral en la que se ha metido las últimas semanas así que no pasa nada de momento FED subiendo un 0,41% está intentando situarse por encima de la línea de tendencia bajista esa línea morada de momento no lo consigue pero yo creo que también pues con el resto de mercado tenemos también esta línea bajista con el resto de mercado en cuanto empiece a romper líneas bajistas empezará a comportarse mejor tengo que limpiar un poco el gráfico quizás bueno lo haré más adelante no quiero pararme ahora en eso subiendo un poco Gala también parece que quieren empezar a rebotar los metaversos quizás hayan terminado ya lo peor de la corrección no quiere decir que vayan a subir ahora de golpe hasta los máximos pero hombre la corrección ya es bastante seria vamos a ver cuánto ha corregido desde máximos más o menos esta zona es los máximos ha llegado a caer un 75% más o menos desde máximos yo creo que ya es una corrección seria no digo que no pueda caer más quizás todavía no no hayamos visto los mínimos quizás todavía le quede el último movimiento bajista pero yo creo que ya se pueden empezar a a plantear en hacer suelos si esto no es un suelo si esto no es un suelo de un doble suelo podría ser el hombro de un hombro cabeza hombro invertido es decir o puede haber terminado ya hay dos opciones puede haber terminado ya la corrección y hacer aquí un doble suelo y empezar a subir tampoco creo que demasiado pero subir un poco ¿no? un doble suelo y empezar a subir o podría que esto podría ser que esto no fuese un suelo todavía que fuese un hombro de un hombro cabeza y hombro y le quedase todavía una bajada adicional recuperación caída y recuperación es complicado vamos a ver si ya hemos tocado el suelo o no hemos tocado el suelo cuando venimos de una burbuja que ha explotado ¿no? pero ya no estaremos muy lejos si esto no es el suelo pues el suelo no estará muy lejos de esta zona podría caer todavía 290 o un poquito más abajo pero no creo que estemos demasiado lejos ya del punto en el que empiece a darse la vuelta eso es lo que quiero decir nada más ¿eh? vale quitamos esto y vamos a seguir un poco pero ya habéis visto que ha caído un 75% cuando decíamos nosotros que estábamos en proceso de distribución la gente no se lo creía bueno pues ahora también estamos en proceso de acumulación de bitcoin y la gente tampoco se lo cree ICX 0,18% de retroceso pero también haciendo como un doble suelo con un segundo suelo más arriba mucho más arriba que el otro y seguramente desde esta zona es donde empezará a arrancar hacia la zona de 2007 veremos a ver cuando se produce ese arranque pero desde esa zona debería y OTA también está intentando hacer un suelo todavía no sale hasta que no rompa claramente los 1400 o los 1420 no la veremos recuperar hacia la línea de tendencia bajista y hasta que no veamos recuperar la línea de tendencia bajista y superarla no veremos los 1915 que debería llegar ¿no? en el medio plazo como mínimo CABA un 1,74% abajo sigue sin reaccionar también un gráfico un poco distinto a otros está peor que como estaba el día 30 la mayoría están mejor en este caso pues quizás como la subida había sido muy fuerte hay gente que está sacando beneficios de aquí quizás para meter en otro sitio pero yo creo que si estuvo fuerte antes tiene que estar fuerte después así que espero recuperación también KSM mal como DOT no termina de recuperar pues la vela de hierro de KSM fue bastante mala y no sale de momento de esa última fase bajista podemos dibujar una línea de tendencia también aquí en esta zona y todavía estamos lejos incluso Link recupera un 2% pero ya veis que el gráfico está bastante mal entonces bueno si puede haber una recuperación hacia 3300 pero eso no quiere decir que vaya a tener una tendencia alcista de momento se le ve mal Luna también rompió claramente la línea de tendencia y se ha desplomado de hecho ha perdido el soporte anterior que era lo más peligroso porque haber perdido la línea de tendencia no era tan significativo si no perdía el soporte pero al perder el soporte es bastante significativo y se puede ir hacia esta otra línea que está en 15600 más o menos Mana pues parecido que Gala intentando hacer un suelo en esa zona no sabemos si será doble suelo si será hombro cabeza ha empezado hombro invertido intentando hacer el suelo todavía puede caer un poco más no se sabe de momento ha incrementado un poco el volumen en esa zona yo creo que están empezando ya a acumular que estén empezando a acumular no quiere decir que no vaya a caer más también en la distribución se distribuye arriba se distribuye un poco más abajo y se distribuye más abajo la acumulación lo mismo se empieza a acumular se empieza a acumular un poco más abajo un poco más abajo hasta que el mercado se da la vuelta pero yo creo que ya está empezando la fase de reacumulación en los metaversos Nier subiendo un 1% parece que empieza a salir también de este doble suelo con un suelo un poco más alto que el anterior también bien Kutun que la tenemos por aquí pues no termina de arrancar tampoco del todo pero también está haciendo un suelo o una especie de acumulación también en esa zona esta es la línea de tendencia bajista que tiene que romper más o menos en cuanto rompa esa línea perdón se me ha ido el gráfico un poco ahí en cuanto rompa esa línea pues seguramente irá hacia los 1700 ¿qué más? bueno Sand otro metaverso también queriendo hacer un suelo como veis en este caso pues podría ser un doble suelo ahí pero ese doble suelo puede ser parte de una figura mayor puede ser simplemente un hombro de un hombro cabeza hombro invertido todavía es pronto para decirlo Sol un 1,85% arriba parece que también mejora un poco envuelve la vela del día anterior y parece querer acercarse a 24.122 uniswap uniswap también subiendo un 1,68% ha rebotado bastante bien desde los mínimos yo creo que el volumen se está incrementando en las operaciones entonces bueno cualquier exchange creo que la moneda del exchange debería ir mejor en este caso uniswap es un exchange descentralizado debería ir mejor un poquito la moneda yo creo que se está empezando a notar un poco en la cotización que hay ganas de recuperar Stellar vuelve a subir un 1,70% después de una corrección que tuvo ayer parece que desde que ha salido de la línea bajista se está comportando bien Monero sube un 1,65% tras la corrección de ayer también aguanta bastante bien en la parte alta Ripple sube un 1% también después de la corrección de ayer tampoco está mal estas últimas jornadas está recuperando Zilica sube un 3,75% y aguanta después de haber subido mucho el día 4 de mayo y parece ser una zona de consolidación para volver a subir veremos a ver y ZRX se mantiene por encima de 1,775% pero esta vela no es muy bonita y a ver si es capaz de cerrar un poco mejor porque si cierra así el gráfico no queda muy bien porque da la impresión de que quiere perder los 1,775% si cierra mejor pues no porque será como volver a estar en el mínimo anterior y no pasa nada pero vamos a ver como cierra porque depende como cierre puede ser peligroso el mercado ya veis no está mal no está nada extraño en la saltcoin lo único extraño ahora mismo es el comportamiento de Bitcoin es lo único que se sale un poquito de la norma porque hasta ahora pues el resto están comportándose como como cabría esperar y sin embargo Bitcoin se está comportando de una manera mucho más negativa de lo que cabría esperar para cómo está el resto de mercados ya os digo no hay indicios de que vayan a abrir las bolsas con caídas fuertes más bien parece todo lo contrario parece que puede ser una semana de recuperación y Bitcoin debería estar mucho más cerca de los 36.000 cuando llegue la apertura de los mercados no sé lo que van a hacer luego a la tarde pero deberían tener una recuperación muy rápida hacia esa zona de los 36.000 para la hora de la apertura de los mercados sino esto sería muy extraño o sea sería una cosa que huele muy mal a manipulación bastante grande ¿no? porque ya os digo no hay nada para el resto del mercado ya veis como están no están mal las altcoins tampoco la bolsa viene con de momento con caídas o sea no hay nada mal en el mercado salvo Bitcoin extraño ¿no? así que bueno a la tarde veremos qué pasa os lo contaré si seguimos así pues mal porque seguramente seguirá cayendo pero lo normal sería todo lo contrario que estuviésemos en otra situación diferente ¿no? veremos a ver qué pasa pues nada espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado quede un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego